Ahora, también se le preguntó sobre Andrea Legarreta, por eso es que está en la pantalla, porque le preguntaron que si en algún momento hay la posibilidad de reconciliarse con Andrea Legarreta, y esto fue lo que... Y resulta que yo dije, no, la primera que correría sería Andrea Legarreta, entonces no me interesa, y además ahorita menos, porque ahorita pues el futuro del ser humano no es la televisión, el futuro del ser humano son las redes, es el YouTube, es el Instagram, es el Facebook, es el todo, y a la gente ahorita, a las empresas y todo, ya no les interesa anunciarse en televisión, les interesa anunciarse en redes, les interesa anunciarse en programas de YouTube, les interesa anunciarse en otro tipo de cosas, menos en la televisión. Ahorita para la televisión es un momento muy, muy difícil. Oye, Alfredo, entonces descartas de manera definitiva alguna posible reconciliación con Andrea? Sí, totalmente, sí, yo totalmente a esa persona no la quiero en mi vida, ni la quiero cerca de mí, este, por muchas razones, este, por mucho daño que me hizo a mí, por muchas cosas, y después, bueno, pues es cínica y sinvergüenza, y desvergonzada, y quiso como que tapar las cosas y todo, pero bueno, pues ya saben, yo siempre tengo los pelos de la burra en la mano, y sé por qué hago las cosas, y ahorita lo que menos me interesa es este... Es tener una relación con una persona. Bueno, ahí está lo que dijo Alfredo Adame, dice que no quiere cerca a Andrea Algarreta, pero mira, en nada, nada, nada. Pero bien que la menciona, ella ni siquiera lo, lo, en el mundo lo hace, y él todo el tiempo lo está mencionando. Dice que es una mala persona, que le ha hecho mucho daño. A ver, Alfredo, vamos a ser honestos, tú también le hiciste mucho daño con tus declaraciones, ¿no? Al poner en duda su honorabilidad, le afectas en su familia, con sus hijas, con su esposo, o sea, también las palabras tienen filo, y las palabras son un arma, en este caso, muy potente de la lengua de Adame, ¿no?